En este tutorial, repasaremos lo más básico de Lumion y te enseñaremos a importar tu diseño en Lumion. Primero, abrimos Lumion y esta es la pantalla de inicio. En la parte de arriba está la pestaña de cambio de idioma. Abajo hay una sección con tres pestañas. La primera es para empezar un proyecto nuevo con las plantillas. En la segunda hay escenas de ejemplo. La tercera es para cargar una escena que has creado previamente. Abajo está la sección de aprendizaje, con tres ventanas a tres secciones de la web. Abajo están los resultados de Benchmark, realizados al instalar Lumion. Haz clic para ver los resultados detallados. Si cada una de las barras tienen, como mínimo, una línea verde, tu hardware funciona bien con Lumion. Si no, deberías actualizar parte de tu hardware. Para empezar un proyecto nuevo, utiliza una de estas plantillas. Por ejemplo, esta escena vacía. Verás una escena con suelo verde donde puedes situar tu proyecto y objetos de decoración de la biblioteca de Lumion. Hay muchas formas de incorporar tu diseño en Lumion. Una de ellas es el botón de Importación. Haz clic para abrir la ventana. Abajo a la derecha verás los archivos compatibles con Lumion. La mayoría de software CAD tienen al menos uno de estos formatos como opción de exportación. Los archivos de SketchUp son compatibles de forma nativa. Por el momento, puedes ignorar las opciones de la ventana de Importación y haz clic en OK. En un instante, el modelo aparece en la escena conectado a tu cursor. Muévete por la escena y cuando hagas clic, situarás el modelo. Otra copia del modelo está conectada al ratón. Esto te permite situar diferentes copias del modelo rápidamente con un solo clic. Si quieres situar solo una vivienda, esto no es necesario. Pero es muy útil para otros objetos más pequeños, como elementos de decoración, coches, árboles o farolas, por ejemplo. Para cambiar esto, ve al botón Seleccionar. Ahora puedes seleccionar las copias y moverlas o eliminarlas. Para eliminar un objeto, ve al botón Eliminar. Y a continuación, haz clic en el botón rojo que hay en el objeto. ¿Cómo nos movemos por la interfaz? Normalmente, lo haremos con una combinación del teclado y el ratón. Para ver cómo se hace, voy a mostrar en la pantalla un teclado y un ratón momentáneamente. Presiona el botón derecho del ratón para mirar en diferentes direcciones. Utiliza la parte izquierda de tu teclado para moverte por la escena. La tecla Q te lleva hacia arriba, la tecla W hacia adelante, la tecla E hacia abajo, la tecla A hacia la izquierda, la S hacia atrás y la D a la derecha. Con la combinación de estas teclas y el ratón, puedes moverte perfectamente por la escena. Para girar en torno a un objeto, presiona la tecla O en el teclado. Haz clic en el botón derecho del ratón y muévelo para que el punto de vista gire en torno al centro de la pantalla. Señalado con dos paréntesis blancos. El botón de scroll te permite moverte hacia detrás y hacia adelante. Otra forma de traer tu modelo a Lumion es a través de LiveSync. Es un plugin utilizado en la mayoría de los programas, que te permite sincronizar tu modelo desde tu programa CAD con Lumion de una forma muy rápida. Haré una demostración utilizando SketchUp, pero lo puedes utilizar también con Revit o Archicad. Para utilizar LiveSync, lo mejor es tener dos pantallas conectadas a tu PC. Por ejemplo, el de la izquierda es tu programa CAD y el de la derecha, Lumion. Para este tutorial voy a utilizar solo uno, dividiendo la pantalla en dos. Para utilizar LiveSync, lo primero es instalar el plugin para SketchUp. Lo puedes encontrar en Extension Warehouse. Busca Lumion y haz clic en el plugin Lumion LiveSync para SketchUp. En mi caso ya estaba instalado, por lo que solo hay opción de desinstalar. Si no lo has instalado todavía, debe aparecer un botón de instalación. Una vez lo has instalado, está disponible tanto desde aquí, desde las extensiones, o vea View Toolbars y haz clic en Lumion LiveSync. Puedes situarlo a un lado para que esté siempre a la vista. Haz clic en Start LiveSync y aparecerá tu modelo en Lumion. Una buena forma de trabajar es haciendo clic en el botón Start Camera. De esta forma, se sincroniza la cámara entre Lumion y SketchUp. Por ejemplo, si giras en torno a tu modelo en SketchUp, la vista girará también en Lumion. Haz scroll con el ratón y sucede lo mismo. Lo mejor del LiveSync es que cuando haces cambios en tu modelo u ocultas algunas partes, se cambian u ocultan automáticamente en Lumion. Por ejemplo, eliminamos el techo y también desaparece en Lumion. Muévete o cambia algo de la geometría, por ejemplo, esta pequeña chimenea, y los cambios se sincronizarán en Lumion. En Lumion, puedes seleccionar un objeto clicando sobre él y deseleccionarlo pulsando la tecla Control y haciendo clic en cualquier sitio cerca del objeto. La parte derecha de la interfaz tiene una sección con teclas disponibles para funciones especiales. Pasa el ratón por encima para ver la función de cada tecla. Abajo a la derecha están los botones que te llevan a diferentes secciones de Lumion. Ahora mismo estamos en modo construcción, pero hay otros botones para ir a modo foto, modo vídeo y modo panorama 360 grados. Estos botones muestran una interfaz diferente que explicaremos en siguientes tutoriales. El botón Archivo te permite guardar tu proyecto. Puedes ponerle un título o simplemente un nombre de archivo. Este botón muestra algunas secciones para agilizar la interfaz, para, por ejemplo, grandes proyectos. Y el signo de interrogación es el botón de ayuda situado abajo a la derecha, que te mostrará la descripción de las diferentes partes de la interfaz. Abajo a la izquierda hay pestañas que muestran diferentes partes de la interfaz. Por el momento, hemos estado trabajando en la pestaña de objetos, pero también está la pestaña de materiales, pestaña de paisaje y la pestaña de tiempo. Los iremos viendo en los siguientes tutoriales. Hasta aquí el tutorial número 1. En el siguiente tutorial, veremos más detalladamente la sección de objetos.